... Ahí está, ahí está, después de ver al gran Gorka de Revancha que le deseamos lo mejor, pues es el momento de ponernos e ir al circo, ¿eh? Es decir, ¿quién no le gusta acercarse hasta el circo? O más que nada, aprender alguna de las técnicas circenses de estas artes que tienen tantos y tantos años. Y bueno, pues vamos a comenzar nueva sección en nuestro programa, una sección mensual. Como tenemos tiempo todavía por delante para aprender tantas cosas, una sección que cada día del mes, cuando nos apetezca, se va a acercar hasta aquí Willy y un montón de gente que iremos conociendo para saber algo más sobre este mundo del circo. Willy es el responsable de la Escuela Municipal del Circo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Vienes bien acompañado, no solamente por material de circo, sino por dos chicos. Son Ramón Escobar y Andrea Rubio, que ya podemos llamar malabaristas. Malabaristas. Muy buenas, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Son malabaristas de bolas y de aros, creo que ella, y también con mazas. Andrea con mazas, ¿verdad? Sí. Y con aros también le das. Bueno, lo primero, darte la bienvenida, agradecerte, como no, que vamos a intentar acercar de algún modo el circo al televidente. Yo no sé si en La Rioja, esto del mundo del circo, el mundo de las artes escénicas, es conocido, tiene adectos, se acerca la gente a conocer un poco más. Pues, a ver, nosotros empezamos en el 2005, había un poquito, había un poquito de arte, había algo de malabares, había algo de circo, por aquel entonces, pero no había nada de formación como tal. Entonces, bueno, había como artes, había el colegio Patria y Clavijo, que hacían, pero era más teatro, bueno, había una escuela por ahí que hacía más teatro. Y, bueno, pues éramos gente que nos habíamos formado en otras comunidades, que veníamos todos fuera de La Rioja y todos hacíamos, pues, nivel de malabares. Y, bueno, dijimos, oye, ¿y aquí por qué no empezamos a formar a gente? Para que empiecen un poco a saber lo que es el circo, las disciplinas del circo, pues, además, digamos, no solo las teorías de malabares ni de tal, sino luego todo lo que es el entrenamiento, el tener un espacio, un local, la gente de acrobacias necesitaba cosas, bueno. Entonces, a raíz de ahí empezamos a hacer y, bueno, pues, hasta hoy en día que llevamos, pues, yo creo que este es el octavo año de escuela municipal, como escuela municipal. Ahí tenemos, además, la página web, en este caso, de Logro Circo, es logrocirco.tk, en el cual, bueno, pues, nos vamos a encontrar, ahora mismo hablamos de las escuelas, de los cursos y talleres, ahí tenemos, pues, información por si a alguien le llama la atención y le apetece acercarse un poquito más a esta arte que es, bueno, es algo entretenido, es algo divertido, pero, ojo, también trabajoso, porque esto es RQR, ¿no? Me imagino, Julio. Esto es seguir día a día. Día a día y practicar. Hay un montón de hobbies y habilidades que, bueno, más o menos son bastante más agradecidos que dices, bueno, en dos meses me pongo, saco algo, lo puedo enseñar y perfecto, pero el circo para hacer algo bien, pues, necesitas dos, tres años de entrenamiento. Si es de físico más, si es de malabares, algo menos, pero... Necesita... Necesita disciplina y constancia. El otro día un mago decía, dice, también que la magia es poco agradecida en ese sentido, los trucos que ahora ha estado aprendiendo los veremos dentro de cuatro años, decía, ¿no? Hasta cuatro años de aprender, aprender, hasta que sea algo perfecto, algo perfecto. Bueno, tenemos aquí a dos chavales, dos chavales que se metieron, y vamos a hablar primero con Andrea dentro de este mundo. ¿Qué te llamó la atención y cuándo tiempo llevas? Pues, a ver, yo empecé por una amiga que me dijo de apuntarme. Llevo aquí ya, este es mi quinto año, y, bueno, empecé con malabares, con las típicas tres bolas. Con tres bolas, típicas tres bolas, o sea, que yo no soy capaz casi de levantar una, o sea, con tres bolas. ¿Es así como empezaste? Empecé con dos, pero luego ya me fui adelantando y fui con tres. Y ahora, ¿con qué estás, además de las mazas, no? Pues hago tres mazas. ¿Tres mazas? Sí. Es complicado, la maza es como un bolo, ¿no? Sí, es más o menos, el ritmo de malabares es el mismo, lo que pasa es que cada objeto, en vez de solo subir o bajar, gira y tienes que tener el giro de la muñeca. Claro, coger en el punto de agarrar la maza, la que tiene sus dificultades. Y en cinco años ya haces cosas que se puedan ver. Sí, debería de irse. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Es una luna aventajada? Hacen cosas. Sí, hacen cosas. Y tú, Ramón, cuéntanos, ¿cuándo tiempo llevas y cómo empezaste en esto? Pues este es mi tercer año y empecé porque ella y otra amiga pues siempre me decían que me apuntase y al final me apunté y me encantó. Empecé con dos bolas, casi ni eso, y eso. Y luego ya descubrí los aros y me han gustado. Me han gustado. ¿Recomendáis a la gente que nos estén viendo, bueno, que estamos aquí a los ejemplos de los chavales jovencitos, pero que es un arte en el que cualquier edad es buena para meterse, ¿verdad? Willy, digo yo. ¿Recomendáis ahora que nos estén viendo pues algunos chavales y demás de que se evitan este mundo? Pues yo sí. Es una buena actividad para momentos de ocio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Porque han traído algo preparado, porque esto al final vamos a verlo. Aquí aparte de un montón de material que ahora explicamos parte de ello, a mí me gustaría que ellos nos hicieran algo, que nos expliquen algo. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una demostración que ellos se han preparado para formar un poco de iniciación a lo que es material. Si queréis os presento un poco de material. Lo que van a usar son bolas de lanzamiento, son bolas de grano. Bueno, ahí hay dos tipos de bolas de grano y luego tenemos aquí en la mesa más bolas de escena, hay bolas de acrílico. Vale, las presentamos luego lo que son las bolas y primero hacemos esto, ¿te parece? Perfecto. Sí, venga, pues vamos allá. ¿Con cuáles son? ¿Con esas tres? Venga, perfecto. Pues vamos a ponerle a ellos ahí y que nos expliquen exactamente, que nos hagan una pequeña introducción al mundo del malabar de bolas. Venga. Vale, pues empezaremos con una cascada, que sería lo que sea con dos bolas. Consiste en lanzar la primera bola, en este caso la mano derecha, y hacer que caiga justamente detrás de la bola de la mano opuesta. Antes de que caiga la primera bola lanzada, hay que lanzar la otra. Sería algo así. Bien, el siguiente truco sería igual que el que acabamos de realizar, pero después de lanzar la primera bola se da un golpe en el pecho. Así. A continuación también se hará la cascada, pero con ambas bolas en una mano. Empezaríamos lanzando la bola que está delante, haciendo que caiga justamente detrás de la otra bola. Al igual que anteriormente, habría que lanzar la bola antes de que caiga la otra. Sería algo así. También se puede hacer por método de columnas, que sería igual, más haciendo que las bolas quedas en paralela. Bien, el siguiente truco sería como el que acabamos de hacer de columnas, pero después de hacerlo con una mano, se pasaría una de las bolas para hacerlo con la otra. Así todo es rato. A continuación, la cascada otra vez, pero con las tres bolas. Habría que lanzar primero la bola que está delante de la mano que tiene dos bolas. Y hacer que caiga justamente detrás de la bola que está sola, en la mano opuesta. Al igual que anteriormente, antes de que caiga la abuela, hay que lanzar la otra. Sería algo así. Bien, y por el último truco, que se puede decir que es el más difícil, sería como el de tres bolas, pero lanzando las bolas por fuera, haciendo un movimiento así, de esta forma. ¡Hola ahí! ¡Hola ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Y esto sería? Venir aquí ya, ¿no? Ya está. Venir aquí, sentaros, sentaros. Sí, señor, ¿eh? Ni una caída, ¿no? Que esto... Auténticos profesionales. Auténticos profesionales, ni una caída. Y sin corte y en directo, como debe ser. Ensayo, ensayo y ensayo, como decíamos. Venga, Willy, vamos a presentar alguno del material que has traído, que son muchos diferentes pesos, texturas, para hacer diferentes trucos. Sí, las bolas que han usado son bolas de grano, son bolas de lanzamiento. Lo bueno que tienen es que si esto, por ejemplo, se cae, se queda chafado y no rueda. Y luego, bueno, pesos y tamaños hay... Yo esto lo hacía con globos y arroz. ¿Y ahora lo puedes hacer con tres bolas? No, no, que yo las hacía las bolas, hacía bolas. No, a mí es muy difícil hacer esto, me es imposible. Yo creo que luego tienes que probar, ¿eh? He tomado nota un poco y ya alguna cosa igual, o sea, claro, esto no, el básico, este, ¿no? Este igual, sí. Solamente por hacerlo... Este momento, este momento. Luego lo voy a intentar, lo voy a intentar, que se han explicado muy bien, lo que se han explicado muy bien. Bueno, más cosas. Entonces, digamos que esta sería un poco la sección de bolas de lanzamiento. Luego, por ejemplo, tenemos... Estas son de rebote, son bolas para lanzar y jugar en vez de lanzando al aire. Ah, vale, la que tiene un bote y... Sí, va rebotando y en vez de lanzar al aire lo que va es recogiendo. Y luego tenemos bolas acrílicas, hay unas que son metacrilato cristal transparentes, para hacer técnicas de rolling, contact, ahora las explico un poco, y estas, pues bueno, acrílicas de 100, de 63 de diámetro... ¿Y para qué son esas, por ejemplo? Esta es, por ejemplo, una bola de contact. Hay varias técnicas. Técnica de contact es que haces malabares sin que la bola se separe del cuerpo. Entonces tienes, pues, técnicas de hacer mariposas, equilibrios fijos... Sí, sí, bueno, lo haces ahí como... Hace ahí como... Por ejemplo, el rolling que mencionaba, pues son técnicas de girar bolas y hacer diferentes movimientos con bolas, para hacer... Este sería lo que es el juego de... Es otra técnica de malabares ahí. Tiene que ser una cosa como relajante, además, también. O sea, relajante para la vista y para que lo practica. Tú ni las miras, además, me estoy fijando en ti. Lo más gracioso que me dijeron... Y me dijo una señora, pues, a punto de jubilación o jubilada desde hace años, que tú no vas a tener artritis en las manos. Ah, bueno, claro, tío. Claro, estás aquí... Todo el día jugando con las bolas, con... Es lo que... Es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, pues, la verdad que es un mundo... Y eso, ya te digo que hay varias disciplinas, depende de la que elijas. Por ejemplo, Ramón empezó con bolas normales, luego pasó a bolas de rebote y ahora está con aros. Está tirando cuatro aros, ya. Es una cosa seria. Lo que vamos a intentar... Sí. Y Andrea lo mismo. Andrea empezó con bolas y ahora está tirando mazas, dobles alturas... Bueno, está haciendo cosas. O sea, que son malabaristas de verdad. Y esto de, por ejemplo, ha llegado a mazas con dos personas, o sea, la maza con... Esto tiene que ser muy complicado, ¿no? Hay que sincronizarse. Hay que sincronizar muchísimo, porque aquí se basa en las dos personas, cómo consiguen lanzar y recoger, ¿no? Como tenemos más colaboración de si nos da tiempo, alguno vendrá. Seguramente. Que es lo que vamos a intentar, ¿no? Cada mes vamos a traer un poquito. Igual también alguna vez repiten ellos también, ¿eh? Que se vengan por aquí. Si les gusta la experiencia de ser famosos... O iremos a veros. O iremos a veros. Perfecto. Porque está claro que habrá alguno de los trucos o alguna de las disciplinas del circo que es imposible hacer en un plato de televisión, sino que hay que hacer en exterior, ¿verdad? Intentaremos saber si es posible ir a grabar, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, pues recordamos. Willy es el responsable, como decíamos, de la Escuela Municipal de Circo. Vamos a recordar esa página web, que es logrocirco.tk, que ahí la tenemos. Teclear y así os informáis un poquito más. Como no, agradecer a Ramón y a Andrea, pues, vuestro tiempo, haber estado este ratito en la tele. Muchas gracias, chicos. Que vaya muy bien y seguir con estas cosas, que creo que es importante, bueno para el cuerpo, bueno también para la mente. Y Willy, pues, nos seguimos viendo por aquí, ¿no? Espero. Yo también. Muchísimas gracias, Willy. Un placer. Así hemos inaugurado una nueva sección en nuestro programa, que ha sido cosa de ellos, que la hemos llamado Telecirco.